La resurrección del Espíritu Santo, amén Pero en esta noche también creemos que Dios Curajo con llenar a través de su Santo Espíritu, amén Que van a poner de pie por favor, que van a poner de pie Dios cucutug tachagüe Le asentávora apuac, no Dios cucutug tachagüe Aguanimá en esta noche Y Dios curajo con obra para que hazle mal, amén Y a gloria a Dios Vamos a empezar a cantar este canto que dice Quiero levantar mis manos Quiero Alzaré mis ojos a los cielos Quiero Una última vez, luego lo cantamos en cumbia Quiero Levantar mis manos Dígalo fuerte Quiero Quiero Eso Alzaré mis ojos a los cielos Quiero Levantar mi voz Quiero Y a gloria a Dios Y a gloria a Dios Y a gloria a Dios Quiero Aleluya, Cristo vive, alaba, alaba. Me llena la alabanza, me llena la alabanza Dios. Dios, quiero levantar mis manos, Dios, levantar mis ojos, alzaré mis ojos a los cielos, quiero levantar mi voz, quiero levantar mis manos. Muerte, levantar mi voz, alzaré mis ojos a los cielos, quiero levantar mi voz, quiero levantar mis manos. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mis manos, quiero adorar tus ojos. Muerte, levantar mis ojos a los cielos, quiero levantar tu oración. ¡A su nombre! ¡Oh, bendiga el ministerio de la balza de su elección! ¡Esta noche vas a derramar tu presencia! ¡Usa la música, Dios! ¡Usa, Señor! Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, alzaré mis ojos a los cielos, quiero levantar mi voz. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mis manos, quiero levantar mis manos. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mis manos, quiero alabar tu nombre. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mis manos, quiero levantar mis manos, quiero levantar mis manos. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mis manos, quiero levantar mis manos. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mis manos, quiero levantar mis manos. Levantar mi voz Alaba Alaba Oh Raca De la bariza Que ya la voy a animar Que ya la voy a animar Que ya la pensan En tu presencia de Dios Alaba Dios Alaba Dios Cristo Alaba Dios 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 Levantar mi voz Soy feliz Chaví Soy feliz Por su gracia Por su gracia Por su gracia Señor Soy feliz Hoy vamos a adorar a Dios Vamos a adorar a Dios con este canto en adoración Vas a decirle soy feliz A pesar de todo Dios huyó Dios huyó la bendición ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así Cristo vive Chaví, chaví, chaví Bendiga este misterio de alabanza Bendiga este misterio de alabanza ¡Aleluya! 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 Soy feliz Soy feliz Por su gracia Por su gracia Por su gracia Soy feliz Soy feliz Por su gracia Por su gracia Fuerte, fuerte Por su gracia Por su gracia Por la gracia De Dios hermano Alaba Dios ¡Ánimo jóvenes! ¡Ánimo hermanos! ¡Nos coloque la lucha espiritual! ¡Nos coloque la lucha! ¡Algún día llegaremos allá en el cielo! ¡Dios nos va a coronar! ¡Nos coloque la lucha espiritual! 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 ¡Nos coloque la lucha espiritual luz! Con su gracia Chavis Y hasta el bosón Y hasta el bosón Con su gracia Por su gracia Señor y salvos Solo Jesús Y el perro de Chavis Ahí está Solo Jesús Solo Jesús Tiene poder Para sanar Tiene poder Chavis Tiene poder Tiene poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Mi alma quiere ser Mi alma quiere ser Señor levanta este pueblo Levanta esa juventud Cada día más Mi alma quiere ser Mi alma quiere ser de tu presencia Quiere ser de tu poder Quiere ser de tu presencia Quiere ser de tu presencia Quiere ser de tu poder Quiere ser de tu presencia Quiere ser de tu poder Quiere ser de tu presencia Y eso es el Espíritu Santo ¡Sanar a vivir! ¡Sanar a vivir! Eso es el Espíritu Santo ¡Eso es! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Tú que estás en Estados Unidos! ¡Tú que me estás haciendo en esta hora! ¡Que sirva, que sirva! ¡Que lo recibí, que lo recibí! ¡Que lo recibí, que es el Espíritu Santo ¡Eso es! ¡El Espíritu Santo! ¡Eso es! 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 ¡Cuidado ya! ¡Cuidado ya la bendición, Dios! ¡Recibe el poder de Dios! ¡Recibelo! ¡Recibe el poder de Dios! ¡Recibelo! 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 ¡ Salva a horada… Se cos, la cos… Tal pasó Ataculu, taculu, taculu blended online, convertible Olí, olí, chimor Olí, disasters Ahí está la mano de Dios Colique la presencia, colique la presencia Canarias Sivir, Canarias Sivir Más, 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 más Muchos problemas Han llegado a mi vida Y no importa los problemas, no importa Pero Dios, colique presente Cuida la auxilio, Chagüez Oh, cantamos este canto en adoración Cabiche Dios, que en guaje ya la gloria, Chagüez Oh, cabiche Dios Cabiche Dios, al tomar que van a recibir Chagüez Si Chagüez 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 Solo quiero alabarte, así glorificarte, permítame Señor. Aleluya, Aleluya, Jesús y María. Solo quiero alabarte, así glorificarte, permítame Señor. No importa los problemas que cajas y que palacas demandan, no importa si han criticado, no importa si no sirves para nada, pero que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que te ama, no importa cómo seas, Dios, Dios, si me deja nembla un círculo y la casta de mal, si me deja nembla un... no hay un Dios que te ama. Y lo mejor que la música cristiana, no importa si no sirves para nada, amigo, amigo, es tiempo, pega a los pies de Cristo. ¡Ah! 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 ¡Sí! Con el corazón Y la mano Vengo a suplicar Que me perdones He cometido Un gran error Oh, mi Señor Aquí estoy Pon a por favor Mis rebeliones Concédame Perdón Oh, mi Señor Aquí estoy Jesús Vengo a suplicar Oh, mi Señor Perdóname He sido el cansante De su dolor Reconozco Que he fallado Señor Perdóname Perdóname No merezco No merezco Esta ilusión No merezco Este avivamiento Es el cansante De tu dolor Es el cansante De tu dolor No merezco Subrige Dios Ya utiliz Tu densa бог 鬼 Perdóname He sido el cansante De tu dolor Reconozco a quien vayas Dios Perdóname 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 He sido el causante De tu dolor Pero gracias por esta presencia Perdóname 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 Gracias Jesús Dios, Yahweh, Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios A fuertes aplausos Al Espíritu Santo Queridos hermanos Dios Hermanos Inagradecido En primer lugar Con Dios En segundo lugar Grupo Juvenil La invitación Dios Hermanas Y hermanos En el nombre del Señor Amén Quintuajquiñajo Invitación Verdad Los que siguen Mi página oficial De Facebook Como cantante Católico Luis Chonay Ya muy pronto Lanzaron Concierto De alabanza En vivo Ya hace Siete años Que no he grabado Avivamiento Siete años llevo Que no he grabado Avivamiento Entonces Ya muy pronto Vamos a grabar Un avivamiento En vivo Para las emisoras Porque las emisoras Lo han pedido mucho Los cantos anteriores Pero entonces Ya muy pronto Si Es que van a participar Pues solo denle like A la página oficial De Luis Chonay Cantante Católico Y pues Es que ya la fecha Verdad Que fecha Vamos a hacer Dios Cristi Wachinik Hermanos Verdad Especialmente El ministerio Resurrección Dios Chihuahua Hermano No se si Quieren sentir La presencia De Dios El ministerio Que presencia Hermanos Muchas gracias Y es parte fundamental Del avivamiento Yo por eso Siempre Y los hermanos Que podemos estar Que a veces Porque siempre Pregunto Que ministerio Va a llegar Hermanos Y que Yo he hecho Los hermanos Porque pregunto Hermanos Y de todas maneras Oja A invitar El ministerio Que queremos Pregunto siempre Porque Yo conozco A los ministerios Y sé Que ministerios Son los que Dios Los toma En el avivamiento También Es por eso Que en la pregunta No es por otra cosa Pero También decir El ministerio De veras Siento la presencia De Dios A través de la música Que Dios Los bendiga Queridos hermanos Ánimo En el nombre Del Señor Dios Hermanos En una próxima Oportunidad Si Dios Lo permite Compartir una vez Más Amén